¿Y yo qué pasa? Estamos aquí, ¿qué mission creen? Y vamos a traeros la nueva maestría de la temporada 4 En este caso tenemos la maestría de defensa Vamos a analizarla rápido, pero todo profundo Venga, vamos a empezar por aquí Tenemos que reducir el daño de los campeones enemigos Sus ataques básicos en 2 2 de regeneración de vida cada 5 segundos Esto nos da bonus, importante Bonus de resistencia mágica o física Esto nos da que reduce el daño de los monstruos de la jungla Esto dice que reduce todo el daño que nos hacen los campeones en 2 para los valés Y en 1 para los notas de distancia 36 de vida extra Esto es las antiguas pinas Lo que hace es que cuando te golpean los monstruos de la jungla Pues se empiezan a desangrar con un 1% de su vida cada segundo Luego tenemos aquí que reduce el daño en 3% de los enemigos que están ralentizados, stuneados o lo que sea Y que te intenten pegar, pues eso te pega un 3% menos Este era el último talento que había más o menos, más o menos Era un 3% menos de daño Tenemos aquí 3% de vida máxima Aquí estaba entera, un 4 estaba por ahí La típica armadura, 5 de armadura 5 de resistencia mágica Este talento está muy bien Porque regenera un 3% de vida cada 5 segundos de la vida que te falta Es decir, mientras menos vida, más regeneración Y puedes tener mucha O sea, con 1000 de vida que te falte Pues regenerar ya 30 cada 5 segundos Que es una barbaridad O sea que la verdad es que es muy bien Mucho sustain Luego tenemos reducir la efectividad de las ralentizaciones en 10% Por aquí reducir el daño crítico Vamos, el daño que te hacen los críticos en 10% Aquí reducir en 4% el daño mágico Y las áreas en otro 4% Mágica, por supuesto Tenemos por aquí El segundo aliento Que hace que te curas un 10% más Haciendo lo que sea Ya sea robo de vida, que te curen Robo de... Susión de hechizo Te curas un 10% más De todos los recursos Mientras tengas un menos por ciento Menos de un 25% de vida Siguiente Atención esto porque Dice Te damos Faltan puntos, perdona Te damos 4 De armadura Y 2 de resistencia mágica Por cada campeón que esté cerca Esto antes Estaba en... Aquí a la izquierda Y te daba Solo 1 De resistencia mágica Y de armadura Por cada campeón Ahora te da 4 de armadura Y 2 de resistencia mágica Es muchísimo También son 4 puntos invertidos Pero son invertidos bien Siguiente Atención esto es muy original Dice Empieza la partida Con un escudo De 50 de vida Y este escudo Se regenera Cada vez que tú Respawneas ¿Vale? O sea que Vas a empezar Con 50 de vida adicional Si queréis Si os ponéis el punto Y bueno Eso Está bien Está mal ¿Qué? Bueno Me parece que no hace falta Pero Venga No está mal Y por último Reduce La donación De todo el cc Que te hagan En 15% Que está muy bien Porque solo está en un punto Y antes eran 3 puntos Los que tenías que poner Para tener esto No te dice Si se estaquea Con Con las botas Y tal Que supongo que sí Se estaqueará Multiplicativamente Como antes Pues bueno señores Estas son las maestrías De defensa Hay maestrías Muy buenas Como esta De regenerar vida Cuando tienes Cuando te falta vida También esta Esta es buenísima ¿Sabes? Muy buena ¿Cuál más hay Curiosa? Esta Bueno Te cunas un 10% Más Con todos los recursos Cuando tienes poca vida Bueno Eso es para Trinamer ¿Sabes? Y hay maestrías Que ya estaban Típicamente Y eso ¿No? Por ejemplo Esto ya estaba La armadura Un montón de cosas Ya estaban Que Que eso Espero que os haya gustado Los de favoritos Y tal Le ayuda un montón Y cualquier cosa Ya os sabéis A Robo Que Mision Crane Vía Twitter Me la mandáis Suscribíos Para estar al tanto De la temporada 4 Y Nos vemos Prontito señores Ahora Ahora Chau 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 Gracias por ver el video.